Yo creo que hay, en relación con las empresas, pues como decía Lorena, importante el premiar a aquellas que se comprometan con la igualdad salarial. Luego hay otros elementos que se pueden añadir, relacionados por ejemplo con facilitar la prevención de riesgos laborales específicos que normalmente no son reconocidos. Hay determinados convenios que reconocen, por ejemplo, el trabajo con productos tóxicos y sin embargo cuando hablamos de limpiadoras y limpiadores vemos que a pesar de su contacto diario con eso, muchas veces no cobra ningún tipo de plus. A día de hoy, solamente el 25% de los nuevos convenios laborales firmados incluyen medidas relacionadas con la igualdad. Y por otro lado, la propia formación ocupacional que en su momento durante la negociación presupuestaria planteábamos que era necesario revisar, creemos que es fundamental también que la orientación laboral facilite precisamente específicamente la inserción y la empleabilidad de las propias mujeres porque si se utiliza el mismo criterio para todos los perfiles, no es lo mismo una mujer que se tiene que reincorporar después de haber asumido tareas de cuidados que los hombres seguimos sin asumir, que una persona que lleva una trayectoria determinada y por lo que sea pierde su puesto de trabajo. No son los mismos criterios. Digo por medidas que son complementarias relacionadas y de apoyo con las enteras. En el caso de la administración pública, además de datos incontestables acerca de que existe un embudo, es especialmente significativo, igual que cuando vemos los datos de cuántas estudiantes universitarias hay, cuántas catedráticas tenemos al final de la trayectoria. Lo mismo pasa con la docencia. Miremos el número de catedráticos. Y sobre todo, creemos que no se trata de la misma manera los sectores y los conflictos relacionados con empleos especialmente feminizados. Por una parte, no se les da la misma visibilidad. Lo vimos claramente, por ejemplo, las reivindicaciones de las trabajadoras de la acera, una subcontrata de LUCA, que cuando quienes se movilizan son colectivos profesionales de médicos precisamente bastante masculinizados, por lo menos sus protagonistas sindicales. Y además es que hay sectores que están fuera de la administración pública y que hay mayores resistencias a incorporarlo. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de las escuelas de 0 a 3 años. Ahí prácticamente las educadoras son casi al 100% mujeres y lo que nos encontramos es que están en una zona de sombra en la cual no se aplican los convenios de la propia administración. A ese tipo de cosas creemos que se tiene que dar respuesta porque de suyo va que si hay casos de discriminación, de acoso, de móvil, de freno a carreras personales particulares, se tienen que poner todos los mecanismos que haga falta desde el punto de vista legislativo. Pero creemos que hace falta también un enfoque más amplio. De todas formas, vamos a presentar en las próximas semanas más iniciativas que profundizan algunos de estos ámbitos. Por ejemplo, cómo la administración pública asturiana se puede poner del lado de demandas, de demandantes, donde claramente se esté violando el principio de igualdad. Insisto, veremos presentándolo a lo largo de la semana para ejemplificar esto que estamos planteando cuando se den casos que sean individuales pero que requieran del apoyo, por no hablar, por supuesto, de los conflictos colectivos.